Bienvenidos a mi canal, yo soy Indira Sánchez y en el día de hoy les traigo una reseña, primera impresión, Indira es en H, pero no importa, ya no lo saben. Una reseña, primera impresión, tutorial, giveaway y todo, y todo de la colección Love Disco Lost de Mix, entonces nada, hace unas semanas, ellos hicieron el lanzamiento de la colección de navidad y me regalaron todos estos productos que están aquí, entonces vamos a darle un test drive a ver cómo funciona, ya yo desempaqué todo porque este look que tengo hecho en el día de hoy, lo hice con los productos que trajeron en la caja, entonces nada, si quieres aprender a lograr este look, solamente tienes que seguir viendo. Ok, entonces, la semana pasada, si, la semana pasada yo fui al evento de lanzamiento de Love Lost Disco, que es la colección de las fiestas de Mix, entonces nada, ellos, a cada uno de los invitados, maquilladores que apoyan la marca, les regalaron esta caja, entonces vamos a ver qué tiene, yo debería hacer esto cuando esté más bonita, pero ya no importa, entonces, entonces nada, esto es Life of the Party Body Illuminating Puff, y es básicamente, esto está cargado de shimmer, de polvo brilloso, vamos a más adelante, yo voy a ir enseñando las cosas que me dieron, me dieron estas gotas de ojo lubricante, nunca me habían dado medicina en un, en un, en un regalo de, de, como le digo, en un regalo de, de PR, pero nada, este es el, espérate, el Body Oil, en el tono Rose Retro, que es como Rose, Rose Gold, entonces, vamos a ver, este, este labial, Gold Dipper, que es, un labial dorado, no soy muy fan de este labial es metálico, pero, ya lo abrí, ok, tenemos entonces, este labial, este set de labial y, y, como que se llama, y lápices, se llama cans, si no me equivoco, yo tengo la versión líquida de este labial, y me gusta mucho, lo uso mucho con los clientes, este es, el Epic Ink Liner, que es un delineador, una felpa delineadora, entonces, tenemos, la paleta de iluminador, que creo que la voy a regalar, porque yo creo que tengo demasiado de iluminador, entonces, no puedo, y tengo, esta paleta, que está muy bonita, que es de neutrales, está, esta conexión, ella es brillosa y todo lo que tú quieras, pero es bien usable, entonces, nada, vamos a, voy a crear un look con estos productos, a ver qué lo que, con creo que, ok, ok, pero entonces, voy a empezar con la paleta, que se llama, living lavish, y, me recuerda mucho a la, como se llama, a la paleta, warrior 2, de, de lluvias place, no, warrior, warrior 2, de lluvia diferente, pero no, me acuerdo a eso, entonces, yo entiendo que si tú no tienes la otra, y quiero un dupe, que estaba funcional, y si tiene la otra, no necesito, está bien, entonces, nada, voy a iniciar con este color, ah, ya prepare mi párpado, con, como que se llama, con eren decay primer potion, y con un poco de concealer, voy a iniciar con este color, que está aquí, y este pincel es de lluvias place, ya lo aplique el color, ahora con un pincel, con un blender limpio, voy a suavizar, los bordes, entonces, ahora, sigo con este color, y un pincel, más pequeño, este es un pincel, como, tipo lápiz, y solo lo estoy poniendo en la esquina, entonces, con el pincel, que aplicamos el color anterior, vamos a suavizar esto, aquí, vamos a suavizar esto, y voy a aplicar este color, encima de esa crema que hicimos, bueno, ¿qué hice? y ahora voy a aplicar este color, que es como, un foil, ok, entonces, lo aplique como el dorado, siento como que se me fue la intensidad, de los colores oscuros, por lo tanto, voy a reforzar, ok, entonces, voy a delinear con el liner de la colección, tiene de las felpas que me gustan, porque es como una felpa brochosa, entonces, voy a delinear, es bastante negro, ya que, entiendo que pasa la prueba, mientras tanto, de negritud, pasa la prueba, ahora hace falta ver si pasa la prueba de durabilidad, continuando con los ojos, voy a utilizar, ya hice mi piel, le estoy haciendo una reseña de la base que estoy usando, entonces, eso viene la semana que viene, entonces, voy a delinear la línea del agua, con este liner, de Bodyography, en el color Valley Bronze, ok, no, cambio de planes, voy a utilizar este delineador de capillo, que se llama Champaña, y voy a delinear la línea del agua con este, voy a utilizar este marrón, en las esquinas exteriores del ojo, debajo, y aquí delante, voy a utilizar el, la sombra de glitter, bueno, en realidad lo voy a utilizar, esto completo, que voy a aplicar, mascar y pestaña, y vengo ahora, entonces, ok, como no voy a utilizar, la paleta de iluminadores, porque se la voy a regalar a ustedes, no sé cuándo, no sé cómo, no sé cuál es la mecánica del asunto, pero la voy a regalar, claro, la verdad que, de verdad, mira, uno, ya, ok, esto está grabando, uno vive, catfishing a los hombres, entonces, vamos con, los labiales, esto es, I love this coat, ojalá y me quede bien el color, entonces, el color que voy a usar, se llama, cans, yo tengo, esta versión, de telabiales, en líquido, y me gusta mucho, vamos a ver si, si esta versión funciona, el lápiz, que es lápiz, también se llama cans, bello, 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 este de color, vamos a ver el labial, miren que linda la presentación, el labial, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, entonces, de las cosas, que me quedan por probar, perdón, todas las cosas, que me quedan por probar, por probar, tenemos el, pom pom, vainita, y tenemos el, shimmer down, body oil, whatever, ok, esto yo lo probé en la tienda, y me di cuenta, que, bueno, tal vez en la tienda, era un tester, los testers, siempre están, como medio seco, entonces, vamos a difuminar, lo estoy huyendo, lo que pasa, es que, se queda como, déjame ver, como que dice, que se aplica, esto, no dice nada, pero, si hay que difuminarlo, o sea, con brocha, no funciona, tú tienes que aplicarlo, y difuminarlo, de una vez, como, no se siente grasoso, a pesar de que, es un body oil, yo pensaba, que iba a estar, como más grasosa, queda bonito, para mi gusto, es un poco plateado, me gustan más, los shimmer, más, a mi otro me gusta demasiado, pero me gustan más, los shimmers dorados, pero nada, esto es, como se ve, yendo con una persona, con la test más clara, que yo se vería mejor, porque, es un poco cachoso, vamos a salir de esto, vamos a darle al último, este es el, life of the party, illuminating, body illuminating puff, esto es, una esponja, una mota, no una esponja, entonces, ok, este es más lindo, so si, mi amor, ok, este me gusta, porque como medio, vamos a decir, como medio glam, como, ay, ok, está bonito, está bonito, pero que, no sé, no sé que me gusta más, si el, este me gusta más, porque es más coqueto, pero yo creo que el aceite, como rinde mal, entonces, nada, déjame dar mis, final thoughts, de, esta colección, ok, entonces, nada, vamos a hablar, sobre mi opinión, sobre los productos, la paleta, como es neutral, obviamente va a difuminar bien, porque todas las paletas, casi todas las paletas neutrales, difuminan bien, eh, es bonita, por una persona, que le guste los neutrales, más que a mí, va a estar muy feliz, este para mí, es el color más importante, de toda la paleta, o sea, por favor, ese color es muy importante, ese es mi color favorito, de la paleta entera, en realidad, en realidad, en realidad, lo que más me gusta, de la paleta, es ese color, tiene buenos, tonos de transición, tiene un cremito, o sea, se puede hacer un look, clásico, de pinos, por ejemplo, tú puedes, ustedes se dieron cuenta, yo puedo utilizar los, y los, algunos shimmers, como iluminadores, y nada, es una paleta bonita, nada de que, impresionante, porque la paleta neutral, casi nunca falla, eh, este combo, me encantó, este es el combo de labiales, en el tono cans, bello, 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 ese color, me queda, me queda muy bonito, o sea, que esto, sí, me gustó mucho, el kit de labios, muy bonito, entonces, tenemos aquí, los labiales, el labial dorado, son como un lip topper, yo no soy muy fan, de ese tipo de fórmula, sobre todo, cuando son claras, a mí me gustan, como que si iba a ser, si este labial, hubiese tenido escarcha, perdón, si este labial, hubiese tenido escarcha, tal vez, me hubiese gustado más, pero los labios dorados, como que, y yo no, nunca, pero eso es como una cosa, como que, mía y de lo dorado, como que no me cuadra mucho, entonces, tenemos, estas dos chulerías, que son para el cuerpo, sí, ah no, mentira, este liner, el liner, señores, representó, todavía, creo que me gusta más, el liquid liner, de NYX, también, pero para hacer una felpa, creo que, hizo muy buen trabajo, o sea, que la felpa, para la gente, que le gusta más felpa, perfecto, yo la voy, puedo usar, va a estar mi kit, dejo yo te clara, y tenemos, el body oil, el body oil, yo siento, que fue una persona, de test, más clara que yo, porque a mí, me gusta que sí, yo voy a brillar, que se vea dorado, y yo siento, que esto tiene mucho plateado, para mi gusto, pero no deja de ser bonito, se vea, nadie puede brillar, más que yo, y, mi producto favorito, de toda la colección, o sea, si me van a regalar cosas, me gusta que me regalen, cosas, chulas, no tan funcionales, y que, no me regale, la sombra de neutrales, no, si tú me vas a regalar, tú me tienes que regalar, la sombra de cacha, o el iluminador de colores, o cosas así, entonces, esto, me gustó mucho, que es lo que no me gusta, que tú no vas, yo no sé cuándo se va a acabar, y esa parte, como que no me agrada, pero sí, esto me gustó mucho, me lo encuentro como coqueto, como que, ay, no sé, como que, y este es mi producto favorito, de toda la colección, porque miren, tiene un lazo, tiene pelito negro, parece un gatito, tiene la cajita, ese es mi producto favorito, de la colección, ese, y el labial, o sea, yo nunca hubiese comprado, un labial de este color, para mí, pero creo que me queda, súper lindo, ay, Dios mío, creo que me queda, súper lindo, entonces, nada, ya ustedes saben, espero que, hayan disfrutado, este tutorial, reseña, primera impresión, y todo y todo, y nada, hasta una próxima, y me los quiero mucho, perdón, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó decir, las reglas del concurso, es simple, es para República Dominicana, República Dominicana, completa, o sea, que si te lo ganan, yo te lo mandaría, por algún, courier, que se yo, entonces, es sencillo, solamente tienes que estar, suscrito a este canal, comentar tu usuario, de Instagram, y tu correo, en este video, para poder, contactarte, y, seguirme, en Instagram, como Indira, M U A, y nada, eso es todo lo que tienes que hacer, para ser el ganador, de esta, o la ganadora, de esta paleta, de iluminadores, que, de verdad, yo no la voy a usar, porque yo tengo, demasiado producto, entonces, yo entiendo, que, uno de ustedes, especialmente, si es maquillador, le va a sacar, más ventaja que yo, entonces, nada, trae, cinco tonos, uno para moreno, uno para blanco, uno rosado, uno, de verdad, también los colores, entonces, ya saben, si quieren ganársela, nada más, tienen que estar, suscrito al canal, comentar su usuario, y seguirme, como Indira, M U A, en Instagram, y ya, entonces, nada, os quiero mucho suerte, y ya, y, 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 Gracias.